En relación al caso donde padres de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano del Cerrito, que demandaron ante la Coordinación Regional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Educación Guerrero, el visitador de la Comisión de Derechos Humanos, Palemón Bautista Cruz, señaló que la resolución que llegará directamente de las oficinas estatales tendrá que esperar por lo menos dos meses, ya que en este momento se están realizando las investigaciones pertinentes en base a los datos que aportaron los padres de familia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, a través de las coordinaciones regionales como lo es la Costa Grande, recibe quejas por violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos. Fue así que el día 20, como lo refieres, se atendieron a los padres de la Escuela Hermenegildo Galeana, Ignacio Manuel Altamirano, perdón, y se recibió la queja y se admitió a trámite. La queja, la razón por la que se recibe es por la falta de maestros en diversos grupos. Los padres de familias se quejaron que muchos maestros abandonaron la institución para irse a otras escuelas y que los alumnos se quedaron sin maestros y que incluso llegaron hasta el grado de pagar maestros particulares para que los alumnos no perdieran sus años escolares, incluso el que está vigente actualmente. Entonces, la Secretaría de Educación en el Estado refiere a los padres que, no obstante, muchas gestiones que han hecho no han recibido respuesta positiva a la fecha y que ellos consideran que es una violación grave a la educación de sus hijos al no dotarles de maestros para que atiendan sus grupos. ¿En qué tiempo aproximadamente usted espera ya tener una resolución en base a la investigación? Mira, quiero decirte que solicitamos el informe a la Secretaría y estamos por recibir la información. A mí me interesa en lo particular qué es lo que va a informar la Secretaría, por qué el cambio de los maestros de manera repentina y no cubrir ahora sí los grupos con nuevos maestros, porque se entiende que si los maestros se fueron de la institución con consentimiento de las autoridades educativas debieron haber cubiertos a los grupos, así lo interpreto yo. Entonces, pero esa información nos tiene que llegar de manera oportuna, vamos a hacer el análisis respectivo. Yo creo que en menos de dos meses tendremos ya la conclusión del expediente y ya la Comisión podrá emitir un pronunciamiento al respecto sobre este caso en particular. Claro que estamos en presencia... Claro que estamos en presencia...